¡Bien! Me pinta en mi ventana Mis adios son la nieve Arrasándome hacia despertar Me pedí Que quité el dolor Mi nuca cansada Despegué mis ojos Que se niegan a leer Un vino de noticias Que divulgan el fatal Un destino que se traza Esta unesica humanidad La ferida de un faro Un portal Un candil La cumbre esta mar Un trago desea Es un cebo de esperanza ¡Una traba! De una a caer De una a tres ocho Las imágenes de dolor Tu las de muertos y ropa Que todo viene al de tu ador Una pandemia incontrolable Se lleva vidas por montón Los políticos corruptos Le corten el dinero de la salud Podemos detenerse de sangre a la nación, que ha dejado sin recursos a su vida de su educación. No podemos permitir que hay olvido y perdón en mi ciudad, mi país, a tener impunidad. Mi voz está allá, yo grito más allá, la inseguridad, no más familias desgarradas de dolor, no más víctimas de valor y ambición, no más leyes absurdas de impervisibilidad, de impunidad. Mi voz está allá, yo grito más allá, la tierra hay que parar, no más víctimas de valor y ambición, no más familias desgarradas de dolor, no más quiero ver, quiero caer. Brille la justicia y la esperanza. Brille la justicia. El sol ágil volvió, sigue mi ventana Recordándome que hoy también amaneció